Música Miradas cansadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión, Netroxine Serum, contorno de ojos, crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales, miradas más rejuvenecidas, Netroxine Serum, contorno de ojos, creado por Márquez, línea dermatológica. Música Amigos televidentes, muy buenas tardes, estamos en su programa Médico en Casa, otra vez, aquí de este vez, fin de semana, viernes 8 de noviembre del 2003. Es importante mencionar, amigos televidentes, que este programa viene con los auspicios de No Sol, el protector solar para este clima de Bolivia y de sobre todo La Paz, el Alto, para evitar las quemaduras por el sol, un protector que usted debe llevar en el bolsillo, en la cartera, los niños deben usar cuando hacen actividad deportiva. No Sol, viene en distintas variedades, en visage, crema, loción. Es importante mencionar que el laboratorio Márquez también ha sacado nuevos productos, tenemos el Libat, desodorante de máxima potencia y refrescante, las 24 horas. También tenemos No Sol Max, No Sol Max es la máxima tripantalla fotoprotectora combinada con filtros solares. Tenemos dos productos nuevos en No Sol, sobre todo No Sol es boliviano y lo distribuye el laboratorio Márquez. Estamos también con otro auspicio, es la clínica del dolor, la clínica del dolor, que cuenta con los profesionales que van a calmar el dolor al paciente que está con cáncer, que está con sus neuropatías. Importante mencionar que el centro del dolor, o la clínica del dolor, se encuentra en la calle de la zona Calacoto, calle José Aguirre, Acha, número 1710, casi a una cuadra de Los Pinos. Referencia a los teléfonos 279-1966, 279-0720 y las urgencias al 720-33-094. La clínica del dolor cuenta con especialistas expertos, quienes le ayudarán a aliviar sus dolores. También estamos con otro auspicio, amigos televidentes, y en este caso estamos con CEMID. CEMID es un centro de especialidades médicas, el cual va a satisfacer los requerimientos del paciente. CEMID está en San Pedro, en La Boquerón, 1444. Tiene las especialidades de ginecología, pediatría, urología, medicina interna, reumatología, neurología. CEMID, un centro boliviano, atención a la población paseña. Y también estamos con otro centro importante dentro de la ciudad de La Paz, estamos con OncoVida. OncoVida, el centro de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neoplásicas. OncoVida está en la zona de Miraflores, a nivel de la avenida Butch, esquina Guatemala. OncoVida, el centro de las enfermedades neoplásicas. Es así, amigos televidentes, que es importante mencionar que también se está llevando una campaña de detección, de tratamiento de diabetes en los centros de Servimet, en la avenida Butch, esquina Guatemala, edificio Las Retamas. A partir del día o lunes, usted puede ir a Servimet para hacerse hacer la glicemia, el examen médico, para ver si no tiene diabetes o otros factores de riesgo, como es la obesidad e hipertensión. Servimet queda en la avenida Butch, en el edificio Las Retamas, 1205, planta baja. Pueden comunicarse con el teléfono 224-1036. Hemos dado cobertura a todos nuestros auspicios y es importante mencionar, amigos televidentes, que tenemos un invitado de honor, un invitado, un colega que trabaja con nosotros en nuestro hospital, La Paz, y es el doctor Rodolfo Jiménez. El doctor Rodolfo Jiménez, pediatra de especialidad, médico cirujano. Muy buenas tardes, querido Rodolfo. Buenas tardes, Ricardo, qué gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Un gusto estar aquí en un centro donde el Colegio Médico de La Paz tiene a bien informar y educar a la población en cuanto a temas de salud. A tu disposición, Ricardo. El doctor Rodolfo Jiménez estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, hizo la especialidad de pediatría, es miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría, miembro del Comité Editorial de la Revista Médica del Colegio Médico Departamental de La Paz, coordinador de investigación de la Universidad del Valle de La Paz, docente de pediatría de la Univalle, editor del Boletín de Educación, Extensión e Información en Salud, ex jefe de enseñanza del Hospital La Paz, ex coordinador del Comité de Lactancia Materna en el Hospital La Paz. Escribió y publicó más de 30 artículos sobre la parte pediátrica, coautor de protocolos hospitalarios del Hospital La Paz. Y hoy un tema muy importante, sobre todo para las mamás que generalmente preguntan y tienen muchos cuestionamientos acerca de las infecciones urinarias en los niños. Todas las mamás que puedan llamar al teléfono 216-7788 con FIDES van a poder tener una respuesta de, en este caso, el encargado de manejar la parte pediátrica, el doctor Rodolfo Jiménez. Hablaremos qué son las infecciones urinarias en los niños. Con todo gusto. Las infecciones urinarias son un tema, una patología tremendamente importante porque muy frecuente en la edad pediátrica, si ustedes quisieran acompañarme con algunas imágenes estaría interesante, es una entidad frecuente en la edad pediátrica que de acuerdo y dependiendo de la edad del niño, ha de tener una forma de presentación diferente. Es sobre todo a edades menores, en el paciente recién nacido, en el paciente lactante. Ahí tenemos una imagen interesante, vamos a dándole la próxima. Tenemos que tomar en cuenta la edad, como iba comentándoles, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepamos primero, ¿qué es la infección urinaria? Es la invasión, es la colonización, es decir, el asentamiento de gérmenes, de microorganismos en todo el tracto urinario, ¿sí? Llámese, vamos, vean ustedes la imagen. El tracto urinario normal está conformado por los riñones, los dos órganos grandes a los costados, ¿sí? De dónde salen los uréteres que llegan hasta la vejiga y de la vejiga hacia la parte externa, hacia el exterior, a través de la uretra. La siguiente pasaremos, por favor. Las infecciones urinarias, por consiguiente, si tomamos en cuenta esa breve muestra anatómica, pueden ser infecciones urinarias bajas, aquellas que están fundamentalmente referidas a la vejiga, la uretra, o sea, la parte baja del aparato urinario, o pueden ser infecciones urinarias altas, aquellas que están referidas, ¿sí? Desde los ureteres hacia los riñones fundamentalmente, a la que, bueno, en el mundo médico le llamamos pielonefritis aguda, ¿sí? ¿Cómo se contagian los niños? ¿Cómo llegan los microbios, fundamentalmente las bacterias, y dentro de estas, en el 80%, una que se llama Isericia coli, hacia el riñón? Llegan por tres vías fundamentales. Una vía que se llama la vía canalicular, esto es, que va ascendiendo por todos los túbulos que están en el aparato urinario, llámese desde la uretra, llegan hasta la vejiga, y de la vejiga por los uréteres llegan hasta el riñón. Esa es una vía canalicular, porque esos son pequeños canalitos que están puestos en todo el aparato urinario. También pueden llegar por la sangre a partir de alguna infección en otro nivel, o por que existe infección en algunos órganos contiguos, a los riñones, o a la vejiga, o a cualquier parte del aparato urinario. Veremos la siguiente, por favor. Hay factores que predisponen a los niños para que hagan infecciones urinarias. Por ejemplo, hay receptores para los microbios en todo el epitelio, en toda la cubierta, la recubierta del aparato urinario, que es un aspecto muy importante. Otro aspecto fundamental para la infección urinaria, no solo en niños, me parece también, Ricardo, en personas mayores y en mujeres, sobre todo, es los gérmenes, lo que le vamos a llamar la flora bacteriana, alrededor de los genitales, perigenital. Y en el niño es muy importante tomar en cuenta, y en la niña también tomar en cuenta, sobre todo, porque la región anal está muy cerca de la vagina. Y entonces, cuando no existe un aseo adecuado, las heces fecales pueden pasar hacia la vagina, hacia la uretra, y por ahí ascender. Veremos la próxima, por favor. También tenemos la posibilidad de que existan malformaciones en el sistema urinario que van a facilitar las infecciones. La presentación clínica en los pacientes en pediatría es diferente a las edades mencionadas, muy diferente a la del adulto. En el recién nacido, no encontramos absolutamente ningún dato que nos hable de infección urinaria. El recién nacido es un niño que está con aspecto grave, un niño que está pálido, un niño que no quiere lactar, que no quiere tomar. Es un niño que, en otras palabras, parece que tuviera una infección generalizada. Vamos a la siguiente. En los lactantes, los lactantes son los niños que tienen de un mes hasta los dos años, esos niños generalmente se presentan como un cuodo de fiebre, síndrome febril, niño que tiene fiebre o que tiene diarrea, pero que tampoco hace síntomas de infección urinaria, referidos específicamente a tracto urinario. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando el niño está con fiebre o está con diarrea. Siempre es importante que usted, mamá, papá, asista a su médico de confianza. Es importante tener en cuenta que estas manifestaciones en los niños muchas veces son poco valorables. Los niños no pueden transmitir el dolor o transmitir las molestias que puede tener un paciente o una persona adulta, sobre todo el dolor al orinar, la disuria, que llamamos la polaquuria. Pero es importante mencionar todos estos temas o estos síntomas que para que la mamá o el papá se dé cuenta. Después de unos minutos y después de estos anuncios, vamos a volver con el tema, querido Rolfo, para dar a conocer a la mamá y a los papás, sobre todo, cómo se comporta en la clínica, cómo se comportan los pacientes, los pequeños, con las infecciones urinales. Después de estos minutos, volvemos con ustedes. Miradas cansadas, bolsas, ojeras, arrugas de expresión, netroxina y serum, contorno de ojos, crema antiarrugas, antioxidante, forma un escudo contra daños radicales. Miradas más rejuvenecidas. Netroxina y serum, contorno de ojos. Creado por Marquez. Línea dermatológica. Sabía que no era para ti. ¿Quieres música? Con cursos y diversión. Permito, ya, es todo más fácil. ¿Quién no haces un cuarto? Vamos Marquez, listos, vamos. Todo esto lo vas a encontrar en el espacio de las estrellas. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Te esperamos todos los sábados a partir de las 3 de la tarde acá en Fides TV. Todos los sábados a las 7 de la noche llega el mejor entretenimiento de la televisión. Sábado Estelar. Sábado Estelar. Roger Veneros te trae grandes sorpresas. Y las ocurrencias de Chato Linares. Esto no es Chirolita TV. Esto no es un pasancállate. Invitados de lujo. Adiós guapa con guá mayúscula, cará. Y el mejor ritmo de la ciudad. Sábado Estelar. Sábado Estelar. Motocopo, chuchu, chuchu, chuchu. Tu canal favorito. Adiós guá mayúscula. Sábado Estelar. Una noticia que salió en el periódico El Cambio. Acerca de las organizaciones apuestan por un congreso de salud. Varias organizaciones sociales paseñas se han reunido en la primera cumbre de salud de las 20 provincias del departamento de La Paz. Muy importante para que las comunidades y municipios puedan vertir sus quejas y demandas sobre la parte de salud en Bolivia. Pero hay cosas que hay que mencionar y cosas que debemos tener en cuenta sobre esta cumbre o la primera cumbre de provincias. En primer lugar, menciona el periódico que un año y más han transcurrido sin que se pueda...